La llave, por favor, te dije, para que no hay problema. No, para que respete el camino. Respete a la autoridad, jefe. Respete a la autoridad. No, no, me va a dar, yo estoy yo también. Pájame la llave, le dije. Pájame la llave, le dije. Pájame la llave, le dije. Pájame la llave. Pájame la llave. Pájame la llave. Se ve ahí. Pájame la llave, tú pájame la llave. A mí no me pongan la mano. No me pongan la mano, a mí. No me pongan la mano, le dije. No me pongan la mano, no me pongan la mano. No me pongan la mano, a tu favor. No me pongan la mano, le dije. Espérese, don. Es tranquilo, es mi hijo. Los documentos, esto es tranquilo, comando. Estoy tranquilo, don. Tú qué ves, con una, para que arrepentas. Hay una esposa aquí, hay una esposa. No, 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 están equivocados conmigo ustedes. Están equivocados conmigo ustedes. Mi gente allá, mi gente allá, vengan. Vengan, vengan, que estábamos, jamos conmigo la policía. No, 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 abre ahí. Vamos a hablar, venga, venga, está para que me haga. Vamos a hablar, venga, le dije. Várese viejo. ¿Qué me pasa, le dije? Várese viejo, viejo. A mí no me paga la mano de ninguno de ustedes, por favor. No, 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 no. Várese, jefe, párese. Várese viejo, vámonos, le dije. Várese viejo, vámonos, viejo. A mí no tienen que ponerme la mano, abusadores. Que se pare bien. Venga, mi gente ya está. Que están abusados. Venga aquí conmigo. Vengan directo. Vengan directo, que son abusadores. No, 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 no. Permiso. Permiso, a mí no me pongan la mano. Es prohibido ponerme la mano, mija. Que son prohibidos. No, señor. El motor es mío. Agárralo el motor, que no suena. Bájame la llave, mi favor. Bájame la llave. No, 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 no. No me pongan la mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no me pongan la mano, que estoy haciendo. Que no me pongan la mano, ¿qué? Cuidado, cuidado. No me pongan la mano, a mí ninguno. Ninguno. ¿No? No, 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 no. Ya va, ¿qué te gustó? Ya va, ya. Te está bien, está bien. Llegame la llave. A mí no me pongan las manos. No me pongan el nombre a mí. Entonces, tranquilo. El motor es mío. Tú tienes que ponerme la mano. Tú tienes que ponerme la mano. No, 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 no. A mí no te pongan la mano. A lo que te pongan las manos. Llega aquí, se dice. Que están abusando conmigo, coño. Venga, mi gente, allá. Vengan, vengan con el pared, porque... Sí, sí. Estos abusadores están abusando conmigo, la policía aquí. Vengan aquí, vengan aquí. Permiso, permiso. Permiso, ven. Hombre renuente. No quiere entregar su documento. No, 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 no. Abusadores, abusadores, venga uno a uno, coño. Véelo ahí, mírelo ahí. Véelo ahí, mírelo ahí. Está aquí, mira a la esposa aquí. No, 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 no. No, 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 no Está muy flojo tú con esto. Desde hace rato, jefe. ¡Ey, mira! Yo no soy de ningún lado. ¿Ustedes creen que hay que ir a la mano? ¡Venga, mi gente, allá! Miren el motor ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo saben! Desde hace rato, doña, como le estamos diciendo. Desde hace rato le estamos diciendo y él... ¡No, no, no, no! Y él llamando, jefe. ¡Ya yo traigo las llaves y salió de allá! ¡Claro! ¡Claro! Desde hace rato, ¿cómo se le está? ¡Estamos yendo, mamá! ¡Que si a veces quiere más allá!